¡Toma esto! ¡Tú, toma! ¡Wow! Maggie es increíble. Es la primera vez que veo a alguien jugar con tanta gracia. ¡Ya deja de babear por ella! A tu novia obviamente eso no le va a gustar. ¡Sí! ¡Y la ganadora de hoy es... ¡Maggie! ¡Horra! ¡Ah! ¡Simplemente tuvo suerte! ¡Alégrate! Este fue mi último juego. Nunca olvidaré tu fracaso. ¿A qué? ¿Maggie realmente va a renunciar al tenis? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Gané! ¿Sabes siquiera cuántas calorías tiene? ¡Necesitas cuidar tu figura! ¡Escoja con la cero! ¡Y podrían estar felices por su hija! ¡Eres nuestra estrella talentosa! ¡Querida hija! ¡Con cada una de tus victorias traes más dinero! ¡Pronto tienes otro torneo! ¡Es neta! ¡Acordamos que este sería el último juego! ¡Maggie! ¡Saben cuánto odio el tenis! ¡Papá! ¡Al menos dile algo a mamá! ¡Quierida! ¡Maggie tiene razón! ¡Cállate! ¡Nadie te dio la palabra! ¡Maggie, lo siento! ¡Esto no es justo! ¿Por qué debería ganar dinero y no disfrutar de mi infancia? ¡Ve, hija! ¡Los odio! Ashley, creo que nos excedimos. Tenemos que darle a Maggie la oportunidad de elegir lo que quiera hacer. Si no puedes mantener a nuestra familia, ¡no te involucres en mis conversaciones con mi hija! ¡Haz las tareas del hogar, Cenicienta! ¡Oh, cómo me molesta este estúpido tenis! ¡Lo odio! ¡No te estoy molestando! ¡Uy! ¡Perdón! ¡No te había visto! ¡Soy Maggie! Yo, Marcus, espero que no me hagas lo mismo que le hiciste a esa raqueta. Bueno, mientras no me hagas enojar, así que tienes chance. Aunque, bueno, creo que me entiendes. ¿Tus papás también te obligaron a participar en este juego? ¡Ah, no! Yo mismo los convencí porque, bueno, me encanta el tenis. ¡Oh, qué envidia! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? A tu cuerpo claramente no le late el café. ¿Qué tanto lo puso en el camerino de los adolescentes? ¿En qué demonios estaba pensando? En algún momento pensé que tendrías que ser eliminada de la competencia. ¡Oh, claro! ¡Esto es brillante! ¡Marcos, te adoro! ¡Se me ocurrió el mejor plan! ¡Ay, ella es tan divertida! ¡Y ahora saluden al primer jugador, Kevin! Con tú me gusta, me ayudarás a que yo pueda ganar. ¡Oh! ¡Alguien decidió ganar el premio del público! ¡Ahora damos la bienvenida a la segunda jugadora, Maggie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le haré pasar un mal rato a este narcisista! ¡Ja, ja, ja! ¡Que comience el juego ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ve preparándote para perder! ¡Ah! ¡El hogar del perdedor está asignado para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, eso ya lo veremos! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡No debo ganarle! ¡Es hora de sacar la actriz que llevo dentro! ¡Oh! ¡Me siento mal! ¡Maggie! ¡Vuelve en sí! ¡Ah! ¡Estoy llamando al 911! ¡Aguanta, Maggie! ¡Así no es la forma que quería ganar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entran en pánico! ¡Mi plan funcionó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No puedo escuchar ni tantito! ¡Ja! ¡No veo ningún problema con eso! ¡Maggie, escúchame bien! ¡¿A dónde se metió esta mocosa?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Por aquí tenemos una nota! ¡Préndeme! ¡Papás! ¡No estoy en casa porque obviamente no les interesa mi salud y no estoy dispuesta a escuchar sus sermones sobre competencias! ¡Ay, pobre niña! ¡Ni siquiera tiene paz en casa! ¡A este paso nos volveremos pobres! ¡Pero, Dashley! ¡Llama a Maggie y dile que vuelva a la escuela de tenis! ¡Su tarea es meterse con el rico Kevin! ¡Pero esto es demasiado! ¡Haz lo que te digo! ¡Ah, sí, cariño! ¡Ay, mi pobre Maggie! ¡Por mi culpa ella está sufriendo tanto! Espero por lo menos no tener problemas en la escuela y que Kevin no me descubra. ¡Oh! Y aquí está el héroe del cuento de hadas. ¡Oh, guau! ¡Miren nada más quién bajó de lo más alto del Olimpo Deportivo para venir a la escuela, eh! ¡Oh, qué ingenioso! ¿No ves que por la competencia no tuve tiempo de venir a clases? ¡Ni siquiera te aguantas un solo chiste! Déjame recordarte la ubicación de las oficinas. ¡Oye! ¡Esa es la oficina del director y ese de aquí es el salón! ¡Qué! ¡Oh! ¡Oye, hay un regalo! ¿Es para mí? ¡Por fin te diste cuenta! Es que no nos hemos visto en tanto tiempo y pensé que tal vez entre nosotros... ¡Guau! ¡No manches! ¿Quién vino? ¿Has venido a ganar otra vez? ¡Oh! ¡Claro! ¡Ya no puedes jugar! ¡Puchi! ¿Desde cuándo te volviste una persona tan tóxica? ¿O te molesta que incluso lastimada soy la número uno? ¡Oh! ¡Eso es temporal! ¡Oh, Kevin! ¿Tu novia Yumi te dio eso? ¿Qué? ¡Kevin! ¿Cuándo conseguiste novia? ¡Tienes que ir a la escuela para saber todos los chismes! ¡Me voy! Todavía tengo que ir a ver al entrenador. No voy a arruinar la relación de alguien por capricho de mis padres. Prefiero mentirles. ¿Y qué onda? ¿Te ligaste a Kevin? Definitivamente no estoy lista para su lavado de cerebro. ¡Sí! ¡Ahora es mi novio! ¡Tú muy bien! ¡Igual que tu madre! ¡Quiero saberlo todo hasta el más mínimo detalle! ¡Oye! ¡Escribe! ¿Estás bromeando? ¡Claro! ¡Que no! ¡Ya veo! ¡Igual no tengo elección! ¿No? ¡Ajá! ¡Luego dijo! ¡Uf! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Resultó ser toda una novela! ¡Nunca hubiera pensado que podría fantasear tanto! ¡Estoy tan contenta con todo! ¡Mañana quiero su foto! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Mañana será aún más pesado! ¡Esa es para mi amada niña! ¡Deja de alimentarme! ¡Voy a encortar! ¡Bueno! ¡Pero te amaría de cualquier forma! ¡Te amaré de cualquier forma! ¡Fuchi! ¡Su cursería me está arruinando mi plan de venganza! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ahora es mi turno de alimentarte! ¡No los distraeré! ¡Oh! ¡Yo también quiero chiqui! ¡Yo igual! ¡No quiero compartirles! ¡Voy! ¡Tomen! ¡Fuchi! ¡No comeré eso! ¡Hurrá, mis queridos! ¡Vengan a mí! ¡Oye! ¡Esos son mis chicles! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡No seas envidioso, Kevin! ¡Mis dulces! ¡Ey! ¡Kevin, no preguntes nada! ¡Ey! ¡Oye! ¡Yo tengo novia! ¡Lo sé! ¡Es solo una foto! ¡Ahora Maggie definitivamente dejará nuestra escuela! ¡Yumi no permitirá que se salga con la suya! ¡Chin! ¡La popularidad de Maggie está cayendo! ¡Pronto las empresas de publicidad dejarán de ser rentables! ¡Cariño! ¡No te pongas nerviosa! ¡O si no la comida no la vas a digerir! ¡Y por cierto! ¡Desde que empezaste a hablar de dinero! ¡¿Cuánto?! ¡Para calcetines y espuma de afeitar! ¡Te daré calcetines y puedes usar mi espuma! ¡Oye! ¡Pero no quiero volver a oler a lavanda, ¿sabes? ¡Ya! ¡No llores! ¡Oh sí! ¡Qué bendición! ¡Nuestra hija se ligó a un niño rico! ¿Entonces me vas a dar un dólar para la espuma? ¡Incluso te daré un delantal nuevo! ¡Hurra! Necesitamos contactar urgentemente a los padres de Kevin y organizar una cena juntos. ¿Y no crees que eso sería demasiado? ¡Como si me interesara preguntarte! ¡Mejor vete a hacer tus compras! ¡Menos mala boba de Nicky no está aquí! ¡Me peleé con esa loca! ¡No puede soportar perder! ¡Es su culpa! ¿Para qué es una perdedora? ¿Por qué se callan? ¿No estaban hablando de mí? ¡Claro que no! ¡Estábamos hablando de otra perdedora! ¡Tú no eres así! ¡Ya veo! ¡Entonces miren los últimos chismes! ¿Qué dicen de esto? ¡Yumi, cálmate! ¡Es solo un chisme! ¡Qué descarada mocosa! ¿Cómo se atreve a tirarle la onda a mi novio? ¡Le voy a arrancar el cabello para que gasten pelucas! ¿Por qué te pones tan punk? ¡Tengo una mejor idea! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Es hora de mostrarle a esta tonta! ¿Quién manda en esta escuela? Espero que ahora al menos mis padres se calmen y me dejen en paz con ese Kevin ¡Ah! ¿Ya se te olvidó cómo usar tus ojos para no ver personas o qué? ¡Ah! ¿Y tú estudiaste en la facultad de grosería? ¡Espera! ¡Eres el tipo de la competencia! ¡Ah! ¿Eres esa chica desequilibrada con el vaso de café? ¡Ah! ¡Been! ¡Veo que eres popular entre las chicas! ¡Ay! ¡Si supieras lo molesto que es esto! ¡Meten toda esta basura en el casillero y yo tengo que limpiarlo! ¡Ah! ¡No! ¡Nunca lo entenderías! ¡Interesante! ¿Quién habría hecho algo como eso? Espero que te hayas dado cuenta de que no perteneces a la escuela de tenis. Y que Kevin es mi novio, así que ni siquiera te atrevas a respirar cerca de él. Bueno, eso mero. Estoy de acuerdo con las chicas. ¡Ah! Veo que andas con todo. Incluso ya hasta tienes un par de enemigas, ¿eh? Bueno, al menos alguien en la escuela es amable conmigo. Aunque yo misma no estoy feliz de estar aquí. ¡Qué lástima que no podré volver a jugar en mucho tiempo! ¡Ah! Estás cogiendo de la pierna equivocada. ¡Jean! ¡Tú no has visto nada! Mantendré la boca bien cerrada. Y voy a dejar que te quedes la llave. ¡Oh, qué chido es, Marcos! ¡Y parece que yo también le gusto! ¡Wiii! ¡Qué demonios! ¿Mamá organiza una cena con la familia de Kevin? ¡Esto sí es una jalada! ¡Ah! ¡Hijito, baja con nosotros! No sabía que tuvieras un hermano. ¡Hola a todos! ¿Y es Marcos? ¡No! Date prisa y toma asiento. Hoy tenemos una cena familiar. No sabía que estaban saliendo ustedes. Bro, yo mismo estoy en shock. No parecen una pareja enamorada. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Es que nos da vergüenza mostrar nuestros sentimientos delante de nuestros padres. ¡Ay, qué lindos son! Creo que quiero llorar. ¡No en la mesa! ¿Qué pasa si Marcos malinterpreta la situación? No quiero que los hermanos se peleen por mí. ¿Saben lo difícil que fue dejar a la familia? Todo por hablar con mi amado. ¡Oh, demonios! ¿Dónde está ese estúpido interruptor? ¿Por qué está tan cerca de mi novio? ¡Yo te lo advertí! ¡No respiro! ¿Y por qué regresaste? ¿Cómo que regresó? ¿Esta chica ya estuvo en tu casa? No sientas celos, por favor. No había nada entre nosotros. ¡Maggie, confirma! ¡Tonta, respira! ¡A mí no me gusta, Kevin! ¡Vine a hablar con Marcos! ¡Así que déjame entrar a la casa! ¡No te dejaremos ir a ningún lado! ¡Sal de aquí! Espera, tenías una pierna mala. ¿Cómo lograste atravesar la puerta del garaje? Bueno, yo... No importa. Ahora, vete. ¡Por favor, déjame ver a Marcos! ¡Sigue derecho y vas a ver una ventana abierta! ¡Deja de hablar con ella, caramba! ¡Gracias! Marcos se volverá loco cuando me vea. Bueno, en el buen sentido, claro. Y luego me pedirá ser su novia. ¿Y tú de quién estás hablando? Eh, de nadie. Lo que sé que hayas escuchado allí es falso. Lo imaginaste. Eh, ok. ¿No te habías ido ya con tus antepasados? No, quiero decir sí. Bueno, volví para hablar contigo. No hay nada entre tu hermano y yo. Pues lo sé. Pero no sabes la razón. Es porque solo tú estás en mi corazón. Ah, y pensé que todo eso era por Yumi. No dejaré que nadie se acerque ni a un metro de mi hermano. Oh, deja de bromear. De hecho, te acabo de confesar mi amor. Ah, lo siento mucho, pero mi corazón es que ya está ocupado. ¿Quién es ella? Bueno, es... El tenis. Daría todo por este hermoso deporte. Me encanta. ¡Oh, estúpido tenis! ¡Me quita todo lo más preciado! ¡Oh! Solo necesitas un entrenador que te muestre todos los encantos de este deporte. Tal vez tú puedas hacerlo. Suena como una gran oportunidad para pasar tiempo con Marcos. Bueno, en ese caso tendremos una relación de alumno y estudiante. Bueno, me agrada. Por primera vez entrenaré con alguien de mi edad. ¿Cuándo va a comprender que el hospital no es alojamiento gratuito? ¿Qué clase de doctor es usted que arroja a sus pacientes a la calle? Creo en ti. De alguna manera sobrevivirás. Por fin me deshice de esa mocosa. ¡Qué grosera! ¡Escuché todo! ¡Entonces no me hagas enojar más! Nunca hubiera pensado que amaría el silencio. ¿Pero esta es una broma? ¡Llamaré a la policía! Ups, creo que llegué en el momento equivocado. ¡Ay, lo siento! Pensé que la vagabunda había regresado. ¿Qué te sucede? El balón me golpeó y entonces el entrenador me mandó a checarme. ¿Otra fingiendo? ¿Te obligan a jugar en esta escuela de tenis? ¡No estoy fingiendo! ¡Espere! ¿Y quién estuvo aquí antes que yo? Bueno, eso es un secreto médico. No puedo decirte. Será mejor que vaya a buscar un ungüento. Tengo que descubrir de quién está hablando. ¡Oh! ¡Lo encontré! A ver... ¡Las fichas de tenis! ¡Sí! Definitivamente no es el señor Mike. Aparte de Maggie, nadie vino a este hospital. ¡Lo que significa que su lesión es falsa! ¡Después de esa mentira, definitivamente la echarán! ¿Dónde está mi paciente? Ojalá los vagabundos escaparán de mí como los estudiantes. ¡Estoy lista para empezar a enamorarme del tenis! ¡Ja! Y hasta veo que tu rodilla también se recuperó, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Quizás hará mejor que me muestres cómo sostener una raqueta correctamente. ¡Vamos a empezar por correr! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No me gustan estas actividades! Bueno, perdón por no ser tan romántico como te esperabas. ¡Ja! ¡Qué sinvergüenza! ¡Entonces sopo mi plan y lo hizo a su manera! ¡Ahorita me los pagarás! ¡Ja! ¡Justo es hora de correr! ¡Son tan lindos! Maggie también se ha puesto en forma y ya puede volver a las competiciones. Tenemos que decírsela a su madre. ¿Es esto realmente cierto? ¿Mi hija podrá volver al deporte? ¡Exactamente! La vi entrenando hace poco y la lesión ya no le está molestando. ¡Qué felicidad! ¡Por fin la chamaca volverá a ganar dinero! ¡Inscríbala en todos los torneos ahora! ¿De acuerdo? ¡Señor Mike debe expulsar a Maggie inmediatamente! ¿Y eso por qué? ¡Qué envidiosa! ¡No conseguirás lo que quieres! ¿Qué? Maggie no es solo una exitosa tenista, sino que también tiene una relación con el rico Kevin. ¡No conseguirás nada! ¡Esa hermosa hija suya fingió estar herida! ¡Y todo el mundo sabe que Kevin sale con Yumi! ¡Estás mintiendo! ¡Kevin sí está saliendo con Yumi! ¡Ahí vi a Maggie con Marcus! ¡Qué malcriada! ¿Cómo se atreve a mentirme? ¡Bueno, me las pagará! ¡Se ha hecho justicia! ¡Maggie, ven aquí ahora! Cariño, ¿por qué estás gritando? Resulta que criamos a una mentirosa. Maggie no está saliendo con Kevin, pero es buena fingiendo. ¿Pero qué? ¿Entonces nuestra hija estuvo sana todo este tiempo? ¡Qué alegría! ¿Estás bien de la cabeza? ¡Es una pesadilla! ¡Imagínate cuánta lana podríamos haber ganado durante este tiempo! ¡Maggie, ven aquí! ¡Ahora! ¡No quiero hablar con ustedes! ¡Te estás volviendo muy malcriada! Cariño, ya, por favor, cálmate. ¡Estoy tranquila! ¡Ay, sí, se nota! Ah, ¿entonces cerraste la puerta? ¡Vale! ¡Entonces estás castigada y solo saldrás a las competencias! A ver, bueno, ¡ya! ¡Ya es suficiente! ¡No voy a dejar que sigas intimidando a nuestra hija! ¡Maggie ha pasado por suficientes cosas! ¿Qué onda? ¿Bebiste un elixir de coraje? Perdóname por gritar, mi amorcito. Incluso me gustó. Ok, ya estoy de acuerdo. Tendré que volver a trabajar otra vez. Lo siento. ¡Pero igual el castigo no se cancela! ¡Cuida la puerta de Maggie para que no salga! Sí, lo que tú digas. Día de hoy se enfrentarán los dos oponentes más fuertes. Nuestro invencible, Marcus. ¿Qué tal? Quiero escuchar todo su apoyo. ¡Hagan mucho ruido! Y su rival a enfrentar será nuestra renacida Fénix, Maggie. ¡Wow! ¡Maggie, es hora de que salgas! ¿Acaso está perdida entre tres paredes? ¡Espera, Maggie no está allí! Su mamá me acaba de escribir. Ella rechaza jugar en todas las competencias. ¿Qué? ¡Eso no puede ser! Tengo que hablar rápidamente con ella. Maggie está castigada en su casa, así que no se verán pronto. Bueno, continuemos. ¡Marcos! ¿Estás huyendo del campo de batalla? ¿Ya has decidido rendirte? ¡De ninguna manera! Te voy a mostrar cómo es que se juega. ¡Que comience el torneo! ¡Toma esto! Te di la ventaja, ¿sí? No te alegres demasiado. ¡Sí, claro! ¿Y qué me dices de esto, eh? ¡El juego aún no termina! ¡Y la ganadora de hoy es... ¡Maggie! ¡Horra! ¡Woo! ¡Sí! ¡El alumno ha superado al maestro! ¡Gracias por este juego y por el entrenamiento. ¡Gracias a ti me enamoré del tenis! Bueno, ¿y yo de ti? ¿Qué? Bueno, si no lo escuchaste entonces, no importa. ¡Espera! ¡Dile otra vez, por favor! ¡Marcos! Creo que la señorita Ashley y el señor Travis estarán felices con la felicidad de su hija. Y su gran regreso al tenis. Después de que Maggie sea eliminada de la competencia, definitivamente la expulsarán de la escuela. Lo que significa que ya no necesitará su mesa. ¡Nicky, ¿qué estás haciendo? Escombrando. Podrían ayudarme. ¿Has decidido ponerle a Maggie una mesa nueva por ser la mejor jugadora de la temporada? ¿Un jugador que abandona el torneo? Esa no me la sabía. ¿Entonces no estás enterada? Maggie no solo volvió al tenis, sino que también aumentó su fuerza. ¿Qué? ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora seré la jugadora más débil! ¡Por favor, juega conmigo y déjame ganar! ¡No! ¡El lugar del perdedor no es para mí! Quiero este vestido. Pero es demasiado caro. No me importa gastar dinero en ti, Nicky. Lo siento mucho, pero este vestido ya ha sido comprado. ¿Pero por qué siempre tengo tanta mala suerte? No te preocupes. Yo me encargaré de todo ahora mismo. Necesitamos el vestido, gracias. ¡Claro que no! Yo lo vi primero. ¿No está escuchando bien? Nosotros no lo llevamos. No puedes comportarte así en mi tienda. No se lo voy a vender a usted. Si no me lo quieres vender así, entonces me lo voy a llevar. Justin, basta. ¿Qué te pasa? ¿Estás loquito? Yo te prometí un vestido y ahora lo vas a tener, ¿de acuerdo? ¡Deténgase! ¡Ah, pero así no! ¡Alto ahí, ladrón! ¡Llamaré a la policía ahora mismo! ¡Ah, no hay necesidad de traer policías y tampoco necesitamos este vestido! ¡Vámonos de aquí, idiota! ¡Pero, Nicky! ¡Lárguense de mi tienda! ¡Y no quiero volverlos a ver por aquí! ¡Nunca en sus vidas! ¿Qué fue eso que pasó en la tienda? ¿De plano perdiste la cabeza o qué te pasa? Pero yo solo quería que estuvieras contenta. ¿No puede ser? ¿Otra vez no tenemos que comer? ¡Mamá! ¡Papá! Bueno, claro. Ahora es el momento de pensar en la comida. ¡Casi nos lleva la policía, Justin! ¡Niños, ¿por qué están gritando de nuevo? Mamá otra vez no nos cocinó nada. Solo tenemos moscas en nuestros sartenes. ¡Ay, rayos! ¡Britney, amor! ¡Tenemos que hablar! ¡Ah, pero! ¿A quién estás escuchando, papá? Mira, mamá, si nos preparó comida. Es cereal comprado en la tienda, Nicky. ¡Cállate de una vez por todas! Bueno, ¿quién lo diría? Por supuesto que a Britney no le gustan las tareas domésticas. ¡Sólo se la pasa de fiesta de nuevo! Papá, creo que ya es hora de que le recuerdes a mamá que ella tiene una familia y no solo sus fiestas. Lo intentaré ahora. ¿Y quién te dijo que abrieras la boca? Solo tengo hambre. Ahora nuestros padres se pelearán por tu culpa. Justin, ¿estás seguro de que hacer una pijamada en la escuela es buena idea? ¿Quieres hacerte amiga de tus compañeros? Esto definitivamente te ayudará. ¡Oh! ¿Y si el profesor nos descubre, qué haremos? No nos descubrirá. Cálmate. ¡Ya! ¡Fue suficiente! ¡Me regresaré a casa! ¡No, no, no! Tus compañeros se reirán de ti si no vienes. ¡Ay, pero qué demonios! ¡Rápido, vamos! ¡Pues qué onda, perdedora! ¿Te gustó como te asusté en la calle? ¿Andabas gritando todo en pánico? Bueno, yo... Bueno, ya es suficiente. Si no fuera por Nicky, no estarían en la fiesta nocturna de la escuela ahora mismo. De hecho, sí, es gracias a mí que están todos aquí. Voy por un cóctel. Mientras, diviértanse, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué onda? ¿Vamos a contar historias de miedo? ¿Por qué eres tan asustadiza? Tu hermano simplemente salió. ¿Qué están haciendo aquí todos? ¿De quién fue la idea de colarse en la escuela por la noche? ¡No, Nicky! ¿Qué? No, mi hermano lo planeó todo. ¿Y él también te dio las llaves de la escuela o qué? ¡Estás expulsada de la escuela, Nicky! ¿Qué? No, por favor, no lo hagas. ¡Limpien todo aquí ahora mismo! Y hasta el final del semestre van a hacer exámenes todos los días. ¡Qué mala onda y todo es por tu culpa! Oigan, ¿dónde están todos? No entiendo nada. ¡Jole! Casi me quemo delante de mi padre. Por ninguna razón debes saber que me echaron de la escuela. ¿Todavía no le has dicho a tus padres que no terminarás la escuela? ¡Perdedora! Ni siquiera pudiste organizar una fiesta normal. Y todavía no se echó la culpa. Yo solo quería ser su amiga. Ja, ja, ja. Muy graciosa. De todos modos, no lo hubieras logrado. ¿Pero qué le hiciste? ¡Ya dejé de burlarte de mí! ¡Qué desgraciada! Bueno, ahora vas a ver. ¡No! ¡Suéltenme! ¡Eres una torpe! ¡Y no tienes nada que hacer en nuestro grupito. Después de tu chistecito, no volverás a tener una vida tranquila. ¡Déjenme en paz! ¡Vete y que no te volvamos a ver! ¡Tonta! ¡Yo-ho! ¡Esta es una fiesta increíble! ¡Britney, eres una DJ increíble! ¡Lo sé! ¡Esta es mi vocación! ¡Woo! Bueno, ya estuvo bueno de organizar fiestas aquí. ¡Nuestros hijos tienen hambre! Andy, ¿por qué eres tan aburrido? ¡Ven a pasar el rato con nosotros! ¡Woo! ¡Britney! ¡Ya detente! En el refri solo hay cucarachas. ¡Será mejor que vayas a hacer tus tareas domésticas! ¡Ey! No me contrataron para ser ama de casa aquí. Si algo no te gusta, pues búscate a otra esposa, ¿ok? ¡Britney! Yo no necesito otra esposa. Lo único que quiero es que te concentres en tu familia y en tus hijos. ¡Idiota! Arruinaste una fiesta súper genial. ¡Mamá! ¡Por favor, no te vayas! ¡No podemos vivir sin ti! ¡Ya no tengo nada que hacer en esta casa! ¡Nadie me valora aquí! ¡Todo es gracias a ti, Justy! ¿Por qué le gritaste a mamá? ¡Va a entrar en razón y volverá! ¡Tranquilízate! ¡Lo arruinas todo! ¡Te odio! ¡Ay, espero que mi plan funcione! ¿Y qué celebramos? ¿Mamá ha vuelto? ¡Mejor! Descubrí cómo llevarte de regreso a la escuela. ¡Por favor, pase al comedor! ¿Y cómo es que aún no nos conocemos, señor Andy? ¡Es usted tan elegante! ¿Qué hace la maestra en nuestra casa? Yo la llamé. No te preocupes, tengo todo bajo control. ¿Te volviste loco de remate o qué te pasa? Ella le dirá a mi padre que me expulsaron de la escuela. Pero mírala, no le preocupas en este momento. ¿Entonces qué planeas hacer? Después de cenar, le diré a la señora Stacy que yo organicé esta fiesta. ¡Siéntense en la mesa! ¡Por favor, está servida la cena! Esto no me gusta, nadita. ¡Oh! Tienen una casa bastante buena. Me gusta estar aquí. Señora Stacy, quería decirle que yo fui quien organizó la pijamada en la escuela. ¿Sería mucho pedir que dejara volver a entrar a Nicky? Eso dependerá de si tu padre me invita a salir o no. ¿Qué onda? ¿Tuviste éxito? ¿Me enviarán de regreso a la escuela? Yo tampoco he entendido nada todavía, pero parece que ella se ha enamorado de nuestro padre. ¿Qué? Eso no puede ser posible. Pero todo va a estar bien. Yo organizaré todo, ¿ok? ¿Organizar qué? Eso no es importante. Por ahora, finge que vas a la escuela para que nuestro padre no sospeche nada. ¡Ay! Tengo que organizar una cita para ellos. Bueno, ahora esta habitación finalmente se ve decente. ¿Qué está pasando aquí? Nicky, hola. Hice un pequeño cambio aquí. ¿Te gusta? ¿Qué es esto? Nicky, tengo muy buenas noticias para ti. Ahora Stacy va a vivir con nosotros en esta casa, ¿verdad? ¿Qué? ¿Y por qué esas son buenas noticias? ¿Qué hay con nuestra madre? Britney se fue sola de la casa y Stacy creo que me enamoré de ella. Y yo de ti, Andy. Y ahora, tu desempeño en la escuela será mucho mejor. Stacy puede ayudarte con ello. No necesito de su ayuda. Y ella no reemplazará a mi madre. ¿Su desempeño, dices? Bueno, bueno. Ella se acostumbrará a ti. Ya lo verás, ¿ok? Pues tampoco tiene otra opción. ¡Qué mal plan! En lugar de estar en la escuela donde debería estar, estoy sentada aquí en una banca. Ahí está la torpe de Nicky. Ahora me voy a vengar de ella. Hola, ¿quieres una coca? No, ¿por qué de repente te volviste tan amable? Bueno, sentí pena por ti. Si no fuera por ti, mi hermano, nada de esto hubiera pasado. ¡Perdedora! ¡Estás loca! ¡Y tú! ¡Nunca más te vuelvas a acercar a mí! ¿Me oíste? ¡Ya no necesito tu amistad! ¡Mamá! ¿Por qué no contestas el teléfono? ¡Nicky! Hola, ¿qué te parece si cocinamos algo juntas? ¡Oiga, me asustó! ¿Qué tipo de pasteles te gustan? Las cosas en común siempre unen a las personas. De ninguna manera. No pienso hacer nada con usted. Y usted no pertenece a nuestra casa. ¡Nicky, espero que no quieras que tu padre se entere de tu expulsión de la escuela! ¡Me importa un comino su escuela! ¡No quiero verla aquí! ¡Nicky, ¿por qué estás gritando? ¿Qué ocurre? Pues a tu hermano no le molesta que viva aquí. Encontramos la forma de entendernos, ¿verdad? Encontramos. ¡Qué rápido encontraste un reemplazo para mamá traidor! ¡Pero yo solo estoy tratando de que regreses a la escuela! ¡Pues no sirvió de nada! ¡Solo lo empeoraste! ¡Qué malagradecida eres, Nicky! ¡Tú y yo éramos amigos! ¡Y ahora somos como enemigos! ¡Y cómo pude ser tan tonta! ¡Dices que se está esforzando por mí! ¡Oye, te lastimaste! ¿Qué quieres, Drake? ¿Viniste a burlarte de mí? Bueno, de hecho, quería invitarte a una fiesta. ¡No voy a ir a ningún lado contigo, Drake! ¡Lo único que haces es burlarte de mí! ¡Eres tan chistosa! ¡Eso no tiene nada de gracioso, Drake! ¡Me ensucié la ropa! No te preocupes. ¡No! Ahorita te conseguiré nueva ropa. ¿Qué estás haciendo? ¡Dame eso! ¡Lo necesito! ¡Oye, te huépenmelo! ¡Ese es mi bolsa! ¡Esto me servía! ¿Pero qué te pasa? ¡Esas son nuestras cosas! ¡No les quedaban de todos modos! ¡Toma! ¡Esto es para ti! ¿Qué es esto? ¡Las cosas que te pondrás para ir a la fiesta conmigo! ¡Nikki, me gustas mucho! ¡Nos vemos en nuestra cita, ok! ¡No inventes! ¡Le gustó al crush de nuestra escuela! ¡Chicos! ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería tener una cita con Drake? ¿Sí o no? ¡Espero sus consejos en los comentarios! Drake, ¿estás esperando a alguien? ¿A quién estás mirando todo el tiempo? Sí, invité a Nikki a nuestra fiesta ¿Qué? ¿Es neta? ¿Pero por qué hubiera sido mejor que me invitaras a mí? Sí, Drake, ¿que no sabes nada sobre chicas o qué? Mi hermana es una tonta ¿Qué quieres decir con eso? Será mejor que le prestes atención a Honey Ella es definitivamente mejor que mi hermana ¡Justin, ¿qué estás haciendo? ¡Y tú, aléjate de mi novio! ¿Lo ves, Drake? Te dije que mi hermana es el tipo de chica que no necesitas ¡Mírala nada más! ¡Eres un tonto! ¡Sigues metiéndote en mi vida! ¡Porque yo quiero lo mejor para ti! Drake, vamos a bailar ¿Por qué tenemos que tolerar esas peleas familiares? ¡Arruinaste todo como siempre! ¡Te detesto! ¡Me lo vas a agradecer, hermana! ¡Algún día! ¡Mira! ¡Ese es mi bolso! ¡Y esa es mi blusa! ¡Desgraciada! ¿De dónde sacaste nuestras cosas? ¡Dime! ¡Ey! ¿Cómo que sus cosas? ¡Drake me las regaló! ¿Yo? Yo no sé nada No bueno Ahora definitivamente nos la vas a pagar ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme ahí! ¡No llegarás muy lejos de nosotros, de todos modos! ¡Espero que hayas invitado a esa tonta para que podamos burlarnos de ella! ¡Danos nuestras cosas! ¡Tomen, agarren sus trapos! ¡No los necesito! ¿No escuchaste lo que dijo? ¡Hay que atraparla! ¡Ya! ¿Qué quieren de mí? ¡Llamaré a mi padre ahora mismo! ¡Uy! ¡La pequeña quiere quejarse con su tope! ¡No! ¡Lo conseguirás! ¡Y por habernos robado nuestras cosas, te vas a quedar aquí! ¡Déjenme ir! ¡Ahora todos sabrán cómo esta tonta pasa el rato en la fiesta! ¡Encerrada en el baño! ¡Te avergonzaremos ante toda la ciudad, tonta! ¡Que te la pases bien allí adentro, en compañía de la taza de baño! ¡Ay! ¿Alguien puede oírme? ¡Déjenme salir de aquí! ¡Ey! No entiendo por qué Nikki no aprecia mis esfuerzos. ¡Hago todo por ella! ¡Ay! ¿No es cierto? ¿Y todavía se quedó en esa fiesta? ¡Fuéntenme! ¡Ay no! ¡Todo menos eso! ¡Llevo una hora aquí encerrada! ¡Nadie puede oírme! ¡Saldré por la ventana! ¡Ay no! ¡Está demasiado alto aquí! ¡Creo que me quedaré en este baño por los siglos de los siglos! ¡Nikki! ¿Te encuentras bien? Vi un video y... ¿Qué si estoy bien y todavía preguntas? ¡Por tu culpa me dejaron encerrada aquí sola en el baño! ¿Y yo qué tengo que ver si yo vine a salvarte? ¡Porque si no hubieras metido tus narices en mi vida, nada de esto me hubiera pasado! ¡Nikki! ¡Espera un momento! ¿Por qué siempre estás tan enojada conmigo? ¡Pero por qué solo tengo problemas! ¿Qué hice para merecerlo? ¡No llores, hermanita! Yo arreglaré todo, traeré a mamá de vuelta a casa y a ti te regresaré a la escuela. ¡Pues claro! ¡Déjame otra vez! ¡Qué clase de hermano eres después de esto! ¡Todo listo para ti, mi amor! ¡Por fin! ¡Algo decente de comer en esta casa! ¡No había comido algo rico hace mucho tiempo! ¡Eso es porque no me conocías, querido! ¡Bueno, miren nada más que tenemos aquí un romance! ¡Nikki, por fin te has detenido! ¡Nikki, solo estamos cenando! ¡Si quieren, pueden unirse a la cena! ¡Déjeme no me toque! Hija, ¿por qué estás tan molesta últimamente? ¿Tienes algún problema? Sí, simplemente no puede encontrar la manera de llevarse con sus compañeros de clase. ¡Nikki, como madre puedo aconsejarte que... ¡Tú no eres mi madre! ¡Recuérdalo siempre! ¡Nikki! ¡Justo por este tipo de comportamiento es que hice que te echaran de la escuela, Nikki! ¡No puede ser! ¡Esto no está bien! ¿Qué quieres decir con que te echaron de la escuela? Nikki, ¿no quieres explicarme algo? Olvide que tengo un asunto urgente que resolver con mi hermanita. Ahora vengo. ¡Nikki, Justin, ¿a dónde creen que van? ¡No entiendo nada! ¡Stacy, ¿qué está pasando aquí? No te preocupes, cariño. Ahorita te lo contaré todo. ¡Oh, Nikki! ¡Te he estado buscando por todas partes! ¿Dónde has estado? Drake, vete a buscar a tu honey. Tú ya la elegiste. ¿Sabes? A mí ella no me gusta. Es demasiado tonta. ¡Quítame tus manos de encima! ¡No necesito un tipo como tú! ¡Espera! ¿A dónde crees que vas? ¡No puedes dejarme así como así! ¡Déjame ir! ¡No quiero hablar contigo! ¡A mí no me importa! ¿Acaso no escuchaste lo que te dijeron? ¡Aléjate de mi hermana! ¡Estás loco! ¿Qué te pasa? ¡Policía, ayúdenme! ¿Qué pasó? ¿A quién hay que arrestar? ¡A él! ¡Arréstelo! ¡Ese delincuente me atacó! ¡No! ¡Tú fuiste el primero en molestarme y mi hermano solo me estaba protegiendo! En la comisaría descubriremos a quién protegías y a quién estabas atacando. ¿Y eso te pasa? ¡Por querer golpearme en mi hermosa carita! ¡Chin! ¡Arrestaron a mi hermano! ¿Y qué debo hacer? ¿Ok? ¡Mamá! ¿Por qué no contestas el teléfono? ¡No! Nada en esta casa debería recordarle a Andy sobre su ex. ¡Papá! ¡Papá! ¡No sabes lo que pasó! ¿No ves que tu papá está ocupado? ¡No lo molestes! ¡Pero Justin! ¡A Justin se lo llevaron a prisión! ¡Pues eso a mí me vale! ¡Tú no serás nada sin la escuela! ¡Tú misma no eres nada! ¡Aléjate de mí! ¡No puedes tratarme así! ¡Ay, Nicky! ¿Qué pasa? ¿Puedes tener más cuidado? ¡Papá! ¡Justin está en la cárcel! ¡Tenemos que ayudarlo! ¿Cómo? ¡Vámonos ahora mismo! ¡Andy! ¿A dónde vas? ¡Ya teníamos planes! ¡Cómo me tienen arte esos niños! ¡Justin! ¡Papá, Nicky! ¡Están aquí! Sí, Justin, no te preocupes. Te sacaremos de aquí. Hubo un malentendido aquí. Por favor, deje ir a mi hijo, ¿ok? ¿Qué le pasa? ¿De verdad cree que me puede sobornar? ¡Lo pondré tras las rejas ahora! ¡No, no, no, no! Creo que no me entendió muy bien. ¡Oh, mamá! ¡Finalmente se puso en contacto! ¡Bueno, mamá! ¿Cómo que en el hospital? ¿Y qué pasó? ¡No puede ser! ¡Mamá, no te preocupes! ¡Llegaremos pronto! ¡Oh, por favor! ¡Deje ir a mi hermano! ¡Mi mamá está en problemas! La madre es la persona más importante del mundo. Bueno, te dejaré ir. ¡Yupi! Pero si continúas con el bullying, no habrá más indulgencias de este tipo. ¡Muchas gracias! ¡En serio se lo agradezco! ¡Quíteme sus manos de encima! Espero que Stacy no se enoje porque salí corriendo de la casa tan abruptamente. ¡Stacy! ¡Pero ¿quién es este? ¡Te lo presento! ¡Este es mi nuevo galán! ¿Qué? ¿Qué? ¡No voy a esperarte en casa mientras tú cuidas de tus bobos hijos! ¡Vamos, querida! ¿Por qué le das explicaciones a este? ¡No puede ser! ¡Soy un tonto! ¿En qué estaba pensando cuando cambié a Britney por Stacy? ¡Necesito hacer las cosas bien esta vez! ¡Mamá! ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¡Mamá! ¿Cómo llegaste al hospital? ¡Estoy bien! ¡Me caí en una fiesta y me torcí el pie! ¡Mamá! ¿Cuánto tiempo más vas a seguir yendo a esas fiestas? ¡Tal vez ya fue suficiente! Sí, Nicky. Finalmente me di cuenta de que necesito reivindicar y dedicarme a mi familia. ¿Bueno? Nicky, por favor recoge a tu mamá y los espero en la casa porque Stacy ya no vive aquí con nosotros. ¿Tu padre todavía me está esperando? Mamá, tenemos que decirte algo. Nuestro padre... ¡Nuestro padre te está esperando en casa! Nicky, ¿pero qué está pasando? Tenemos que contarle todo a mamá. No le vamos a decir nada a mamá. Papá, ya ha hecho a Stacy de la casa. Mamá debería saberlo. No, confía en mí por lo menos una vez. Mamá, prepárate, nos iremos a casa. ¡Chin! Creo que nunca seré una buena ama de casa. ¿Pero qué huele tan bien aquí, cariño? ¿Nos cocinaste la cena? Yo creo que más bien parece una porquería. Nunca podré ser tu esposa ideal. ¡Ay, no! ¡Ahora tengo que limpiar todo este desastre! ¡No llores, cariño! Me enamoré de ti por ser tan activa. Si quieres, puedes relajarte un poco más. ¡No quiero! ¡Quiero ser una mejor madre! ¡Y mejor esposa! Bueno, entonces podemos dividirnos las tareas del hogar entre nosotros dos. Andy, tu apoyo es muy importante para mí. Mira, Justin, ahora tenemos una armonía perfecta en la familia. Menos mal que no le dijimos a mamá. Bueno, tal vez tengas razón. Especialmente porque fui yo quien trajo a la maestra a la casa. ¿Nikki? ¿Entonces cómo estuvo el primer día en la nueva escuela? ¡Genial! ¿Y por qué no fui a la escuela de Justin antes? Sí, ahora mi hermana está bajo mi protección y nadie volverá a lastimarla. Bueno, me alegro de que al fin se reconciliaran. ¡Que volvamos a tener una familia feliz! ¡Hola, Chau! ¡No, Nicky! Ok. ¡Le sonreí a la cámara, perdón! ¡Pero qué desastre! Ok. ¡Wow! ¡Perdón, en serio, no me fijé! ¡No fue a propósito, lo prometo! ¡La vi de reojo! ¡Hola a todos! Perdón, en serio. Ya, todo bien. Vamos a grabarlo de nuevo, ¿verdad? ¿Verdad? Hagámoslo de nuevo. Ya lo hago bien. Sí, hagámoslo de nuevo, venga. Sí, pues ya. Vamos, sonríe. ¿Quién? Yo. ¿Qué onda?